Muy buenas amigos, bueno, pues aquí estamos otra vez con la Vespino SC, eh, Superconfort, o no sé exactamente lo que significa, pero, o Superchustarra, eh, Vespino Superchustarra, jejeje, bueno, vamos a poner la bujía, ahí, en la culata, de esta modelo no tengo bujía nueva, así que pondremos esta, da una buena chispa, eh, tampoco os creéis que, pero vamos. Vamos a hacer la mezcla de gasolina y vamos a ver si arrancamos la Vespino, que lleva 25 años parada, eh, parada 25, la arrancaron hace 20 y ahora, pues eso, vamos a apretar un poquito la bujía, igual hay que sacarla otra vez, así que tampoco la voy a apretar mucho, pero bueno, vamos a darle. Vale. Bueno, una apretadita con la llave de bujía, ponemos la pipa y esto, en principio, ya estaría. Ahora hay que hacer la mezcla de gasolina y ver si pasa la gasolina por el grifo, si... Habrá que echar bastante, porque, pff, con esta manguera que le he puesto y con ese cachofiltro, uff, como huele el depósito, por Dios. Vamos a hacer la mezcla. Bueno, aquí tengo una botella que ya tiene mezcla, es la que hice para las minimotos, ¿acordáis? Pues nada, en principio vamos a echar esta y a ver si con... Aquí no hay ni medio litro, habrá 300 así. A ver si con esto podemos hacer que se llene un poquito el filtro y nos arranque la motillo, a ver si arranca. Que hay veces que las motos tienen chispa, tienen gasolina y tienen todo, pero no arrancan, ¿vale? Así que vamos a ver qué pasa. Vespino, super chustarra. Ahí está. ¡Hala! Topa dentro, topa dentro, que no salga ni gota. A ver, el filtro... ¿Ahora qué vamos a hacer? Abrir el paso de la gasolina y a ver si va cayendo gasolina. Venga. Vamos a ver. Aquí tenemos la gasolina y ahora vamos a echar aceite, ¿vale? Para un litro, este es aceite bueno, 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 ¿eh? Ahí nos marca el 4, pues vamos a echarle hasta el 3. Ya sabéis que lo que yo hago es lo relleno, ¿eh? Compráis aceite, el que queráis, y tened en cuenta que hay aceites para mezcla y hay aceites que son para motos con bomba, ¿eh? Tenéis que tener cuidado con eso. Venga, un poco más. Ya veis el color. Venga, un poco más. Y ya está. Ahora agitar y al ave espino. Bueno, vamos a echarle otro litrillo de mezcla. Yo creo que el grifo solo da paso cuando está en on, cuando está en reserva no funciona. Así que, venga. Topa dentro. Y a ver si arranca o no arranca la ave espino. Venga, ahí va. Y opa, ahí. Ala. Topa dentro. Vamos a ver si cae o no cae gasolina. Ahora, ahora. Mira. Un pelín, ¿eh? No es mucho, pero ya empieza a caer algo, un hilito de vida. Al final tendré que desmontar el grifo. Y, mira, mira, ¿veis? Ya está cayendo. Pues nada. Voy a cerrar. Y lo voy a meter en el carburador. Bueno, va cayendo poquito a poco, pero yo creo que ya se ha llenado el filtro. Por lo que se ve, ¿veis? Medio filtro de gasolina está lleno. Lo que no sé es si habrá subido para arriba o no. Pero bueno. Vamos a darle a los pedales a ver si arranca esta movileta después de mogollón de años. Bueno, oye, ha llegado el momento. Si tiene gasolina y chispa, pues... Ahora se arranca, ¿eh? Vamos a darle al starter. No tiene descompresor, pero bueno. Que está en bici. El Tour de Francia me voy a hacer. Tiene mucha compresión, ¿eh? Ha hecho un pedito, ¿eh? ¿Y se ha cedido la luz? Se enciende la luz. Si ha hecho un pedito es que le está llegando algo de gasolina. Venga. Es que sin el descompresor está duro, ¿eh? Y yo corrí en Norbea, pero hace muchos años. Venga. Ahí va. Un pedito. No está mal, no está mal. Yo creo que no le llega bien de gasolina, ¿eh? Ha arrancado. Así había arrancado casi. Sí. Sí. Descansa un poco, madre mía. Yo creo que no le llega un buen caudal de gasolina, ¿eh? Habrá que limpiar el grifo. Pues que sin el descompresor... Y claro, hay dos maneras de arrancar. Dándole al starter o sin el starter. Entonces cuando arranca, lo mantengo, lo quito, le doy... Estoy haciendo varias pruebas. Así ya. Arranca y se para. Señal que... Sí, yo creo que no le llega un buen caudal de gasolina. Sí. No sé. Me estoy preparando para el Tour de Francia. Vuelta ciclista a España. Y vamos. El Ibon Zugasti ese... Vamos. Le voy a pasar así. Le voy a arrancar las pegatinas esas de ordea que lleva. Vamos Zugasti. Tienes que venir a arrancar la de espino. Estás sudando y todo, ¿no? Bueno, algunos ven la gimnasio ahí a hacer ejercicio. Esto es de gimnasio. Aquí es gratis. No hay que pagar. Voy a desmontar el grifo porque yo creo que no le llega a gasolina. No le llega bien. Bendito Dios. Bueno, estoy desmontando el grifo porque yo creo que no baja el caudal que necesita la moto para funcionar, ¿vale? Cae gota a gota. Igual es poco. No sé, ¿eh? Que creo yo. Creo yo. Así que vamos a desmontar con cariño y a ver qué hay aquí, ¿vale? Cuidado que puede haber bolas, muelles, pizas pequeñas y esas cosas. Mira, ahora sí que cae bastante gasolina. Bueno, voy a limpiarlo y os cuento. Bueno, acabo de sacar el grifo y ahí tenemos choch como en la sidrería. Así que tiene un filtro arriba, otro abajo y pues nada. Voy a ver por qué no sale la gasolina. Habrá que desmontar por dentro y limpiar. Lo que me da miedo es que se lleva gomas o cosas que no tengo. Así que, a ver. Bueno, no tiene mucho misterio. Estoy aquí limpiando los agujeritos de ahí dentro con el alambre. Y bueno, vamos a probar, vamos a probar si va mejor. Vamos a limpiar todo bien y meterlo. Bueno, ya he echado la gasolina, he limpiado el grifo y esas cosas. Y para que veáis el chorrete, mirad. Vamos a abrir. ¡Buf! Mirad qué caudal, ¿eh? Cuidado. No eches ahí la gasolina que al precio que está... Bueno, ahora no está tan cara, ¿eh? Pero tampoco somos ricos. Venga, voy a poner las mangueras y vamos a probar otra vez. A ver si arranca, no arranca o qué es lo que pasa. Igual tenemos algún otro problema en el carburador o lo que sea. Pero vamos, con estas cosas es así. Esto no es sota caballo rey. Vamos a abrir. ¡Mira, mira! ¡Uh! Vaya caudal que cae ahora. ¡Hala, oyer, etorri! Oyer, grábame. A ver si esta vez arranca o no arranca o qué. Porque ahora de gasolina va bien. Cae un chorro majo. ¿Qué con ese gastoneador? Sí. A ver qué pasa ahora. ¡Sus! ¿Qué pasa? ¡Sus! ¡Vamos! 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 ¡La de Espino Superchustarra, bien! ¡Joder! ¡Qué pasada! ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡Ahora ve como la paro! ¡Igual la voy a ahogar, a ver! ¡Vamos! 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 ¿Quieres probarla tú oye? ¡No! ¡Vale! ¡Está ralentí poco alto! ¡Vale! 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 ¡Vale!